¡Aplausos! Quisieras ser la marca y tú la veras Pero somos el fuego y el alcohol No sé si darme ya la media vuelta Porque no encuentro la puerta que te abra el corazón No entiendo de Romeo ni Julieta Somos como Dalila y Sansón No entiendo de la carne y de la arena De una noche sin estrella y una vida sin pasión Y es que el amor, el amor si es de verdad Jamás no tiene fronteras, ni principios ni final Y es que el amor, el amor si es de verdad Jamás no tiene fronteras, ni principios ni final Soy vagabundo con el corazón perdido Un alma errante que no entiende de rencor Soy como el ave que en su vuelo se ha caído Pierde su rumbo porque no tiene timor Tus palabritas se me clavan como espada Si no es contigo no encuentro la inspiración Se desafinan las cuerdas de mi guitarra Ay, cuando le escucho tu voz Hay amores que se han perdido No lo vuelvas a buscar Porque nunca lo has tenido Que no lo vuelvas a buscar Y ahí porque nunca lo has tenido Qué triste es vivir sin tu cariño Qué triste es amar si no hay amor Qué triste es quererte como un niño Que no entiende de intereses Solo mata el corazón Mi vida es una eterna incompleta Mis letras se marcharon a un rincón Me cambias el carácter si me besas Y ahora encuentro la certeza La certeza del amor Quisiera ser la marca y tú la vela Pero somos el fuego y el alcohol No sé si darme ya la media vuelta Porque no encuentro la puerta Que te abra el corazón Y todo, todo lo que yo he sentido Se convirtió en silencio Todo se quedó en olvido Se fue con la corriente, con la corriente del río Buscando un nuevo rumbo Buscando otra dirección Y todo, todo lo que yo he sentido Se convirtió en silencio Todo se quedó en olvido Se fue con la corriente, con la corriente del río Buscando un nuevo mundo Buscando otra dirección Y todo, todo lo que yo he sentido Se convirtió en silencio Todo se quedó en olvido Se fue con la corriente, con la corriente del río Buscando un nuevo mundo, buscando otra dirección Y todo, todo lo que yo he sentido Se convirtió en silencio, todo se quedó en olvido Se fue con la corriente, con la corriente del río Buscando un nuevo mundo, buscando otra dirección Qué triste es vivir sin tu cariño Qué triste es amar si no hay amor Muchas gracias Muchas gracias Fernando Y suerte con esa producción cuando salga la luz Aquí te esperamos, gracias